La Rumba Cubana La Rumba Cubana Que se baila despacito Peneando las caderas Y moviendo los ombligos Muévete, muévete, muévete Muévete por caridad Cada vez que bailas la Rumba Cada vez que me gustas más Muévete, muévete, muévete Muévete por caridad Cada vez que bailas la Rumba Cada vez que me gustas más De aquí me fui pa' La Habana De La Habana vine aquí A bailar contigo, niña La Rumba que ya aprendí De aquí me fui pa' La Habana De La Habana vine aquí A bailar contigo, niña La Rumba que ya aprendí Muévete, muévete, muévete Muévete por caridad Cada vez que bailas la Rumba Cada vez que me gustas más Muévete, muévete, muévete Muévete por caridad Cada vez que bailas la Rumba Cada vez que me gustas más Trabaja negro, trabaja Trabaja negro Simón Pa' que no te llames pago Y bailes el charnes con Trabaja negro, trabaja Trabaja negro Simón Pa' que no te llames pago Y bailes el charnes con Muévete, muévete, muévete Muévete por caridad Cada vez que bailas la Rumba Cada vez que me gustas más Muévete, muévete, muévete Muévete por caridad Cada vez que bailas la Rumba Cada vez que me gustas más Música 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 Música